Y esta nota ya son caborqueñas, ¿no? Vamos a entrar a notas caborquenses, pues resulta que a cargo de sonorense, yo diría caborquense, el himno mexicano en pelea entre Canelo y Golovkin. ¿Cómo se pronuncia? Golovkin, pues sí, ¿verdad? Este 15 de septiembre, la T-Mobile Arena será tomada por casi 15 mil mexicanos, que además de ver la pelea de Saúl y Canelo Álvarez contra Genati, o ¿cómo se pronuncia? Golovkin, presenciarán la ceremonia del himno nacional, que en esta ocasión estará a cargo del caborquense Cristian Nodal, cantante del género regional mexicano. Fíjense qué orgullo, ¿eh? Y ahorita le escribí a su mamá, a Silvia, ojalá nos puedan escribir, nos pueda llamar Cristian Nodal, o le llamamos nosotros. Y ahí está, miren, en su Instagram, donde está con el Canelo, ahí muy contento. Y qué honor, ¿no? Que un mexicano de la categoría de Cristian Nodal fue el que canta el himno nacional, un caborquense. Y bueno, haciendo historia este muchacho que de verdad está, pero con todo, un caborquense. Cristian Nodal, pues ahí está. Y se me dice que luego vamos a pasar un video cuando cantaba aquí en Caborca, en los aficionados, en la Casa de Cultura, a lo mejor donde lo grabé, algo, algo. Algunas veces lo grabé a Cristian Nodal, muy, muy chamaco, ¿no? Para entonces era Cristian González, ¿no? Pues Nodal es su segundo apellido. Es el apellido de su familia, de su mamá. Suena más, no sé si más, más diferente a Nodal. No, y además pues Iván, toda la familia, los Nodal, súper cantantes, súper talentosos, son una referencia en Caborca. Porque los González también, ¿eh? Entonces tú casas a un González con un Nodal, pues sale el Cristian Nodal, ¿verdad? Sale mucho, muy talentoso. Y bueno, esta es una pésima noticia. Descanse en paz, sobrino Chema. Eso lo escribió su tía, obviamente. Que Dios le tenga en su santa gloria, mis condolencias para toda mi familia. Cázares Cajiola. Ahí encontraron a este muchacho. Recordarán que lo reportaron como desaparecido. Y es que cuando iba para la asociación ganadera y que se pusieron tensas las cosas en Caborca, desapareció. Pues ya encontraron sus vestos mortales. Qué pésima noticia. Van por lo menos seis, cinco muertos en prácticamente dos semanas. Dos semanas. Muy lamentable. Mucho muy lamentable lo que está pasando. Y bueno, felicitamos. Aquí lo están felicitando y nosotros ayer lo hicimos. Feliz cumpleaños, hermano. Le escribe a su hermano, obviamente, que Dios te permita muchos años más para que disfrutes de los tuyos. Te amamos. Ahí le pusieron a Pancho, a Pancho Borges, que pues lo queremos mucho en el básquetbol. Es un árbitro, es un promotor del básquetbol. Jugador también del básquetbol. Y ahí lo están festejando ahí en Tacos Luis, por la H. Qué suave, ¿no? Qué gusto se la pasa, Pancho. Felicidades, Francisco. Felicidades. Y bueno, déjenme buscar ahora sí esta nota porque sucedió algo interesante. Pero lo voy a tomar del muro de nuestra presidenta municipal, Claudia Janet García Gómez. Quien, pues, esto es interesante e importante porque estudiantes del CECITES, y le vamos dando así despacito mientras vemos este comunicado. Estudiantes del CECITES y de la Y reciben transporte. Los estudiantes del plantel Plutarco de 10 calles. Yo no sé por qué le pusieron Plutarco de 10 calles a ese lugar tan bonito y tan decente como Sonoyta, ¿no? Que también le pusieron Plutarco de 10 calles, ¿no? No me cuadra. Sí, Sonorensi, presidente de México y todo, pero, pero muy, bueno. El que no conoce la historia, nada más se le ocurre ponerle ese nombre. Bueno, pero ese es comentario mío. Lo del CECITES cuenta con un nuevo camión para su transporte, mismo que solicitaron a la gobernadora Claudia Palovich Arellano en su pasada visita a la institución. En el evento de entrega marcó Octavio Hilton, director administrativo del CECITES, con la presentación del director general, con la representación del director general Amos Benjamín Moreno, dirigió un saludo a los alumnos y anunció de parte de la gobernadora del estado que muy pronto se realizarán la entrega de una nueva unidad para el traslado de personal docente, o sea, esto es para alumnos, pero ya los maestros, ¿no? Misma que también fue solicitada en la pasada visita. Antes de hacer entrega de las llaves del camión escolar, la presidenta municipal, Claudia Jeanette García Gómez, reconoció a la mandataria por cumplir una vez más su palabra. Esta vez en beneficio de los cientos de alumnos del prestigiado plantel educativo que es orgullo de Caborca y sobre todo de su área rural. Este plantel se destaca por el gran compromiso de su planta de maestros y de los padres de familia que nos enseñan que estar lejos de la ciudad no es impedimento para salir adelante con el compromiso a la educación de nuestros jóvenes y aún ir más allá, pues sus estudiantes se destacan en concursos de diversas disciplinas a nivel estatal y nacional, esto afirmó la alcaldesa. Y ahí está, miren todos, ahí está el doctor Cañas, su director Héctor García, ahí vemos atrás a Lery Lizárraga, al regidor Arnulfo Ramírez, a Claudia Jeanette también muy del lado de las damas, ¿no? Acá para el lado izquierdo y está la Peque Trumball, ahí también como delegada a la SEC. Así que felicidades a la gente del CECITES, muy buena noticia y qué chula de camión, mira, ¿eh? Para que cuando vayan a la carretera que va a la costa, por favor, cuando vean un camión escolar, denle el paso, seamos respetuosos, ellos llevan sus tiempos, así que por favor, por favor, por favor, seamos conscientes de esto, ¿no? Y miren otra nota caborqueña, también, pues el CETIS, universidad, ¿lo conoces ese? Beto, ahí estudiaste tú, ¿no? Es, es, es Piperis Night, ¿no? O sea, es una escuela, es de mucha calidad, el CETIS, sí. Por las becas, pero beca en gente muy destacada, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en el CETIS, universidades, está en Mexicali, era un reconocimiento a Gardenia, Malday, López, Alcaraz, la Gardenia para nosotros. Mexicali, Tijuana y Ensenada. Muy Piperis Night, el CETIS de Baja California. Y esto por haber obtenido en la Universidad Nacional, el Conde, medalla de oro y en el Campeonato Nacional AVE, División Primera Fuerza, ¿verdad? Medalla de oro en baloncesto femenil. Y ahí está firmado por la gente. Esto fue el 6 de junio del 2018 cuando obtuvieron esto y vamos a darle, ahí está el reconocimiento a Gardenia López Alcaraz, hija, pues, de Gardenia y de Javi López, súper jugadorazo de básquetbol, que la niña le salió, pero buenísima, 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 porque tiene un tiro de tres, colada, de todos lados. Es muy inteligente para jugar desde chiquilla y ahí está la Gardenia. Para nosotros la Gardenia, así le decimos, o la Gardenia, ¿no? También. O sea, la felicitamos y ahí está el CETIS, qué bonito gimnasio, qué bonitas instalaciones, todo de primer nivel, ¿no? Todo de primer nivel. Pues ahí las felicitamos, claro, con mucho, mucho gusto a la gente de Caborca haciendo grande el básquetbol. Y este hombre, lamentablemente, fue encontrado sin vida. Hace unos días estábamos viendo en Facebook que estaba extraviado y pues ya, la tarde de este jueves, esto es de comunicación social, la tarde de este jueves, 6 de septiembre, se encontró un cuerpo sin vida en el kilómetro 127 aproximadamente, carretera Caborca, sonó y tamismo, que vestía camiseta blanca, pantalón oscuro de mezclilla y zapatos negros. Al arribar elementos periciales al lugar y revisar, ahí está mal escrito, el cadáver se logró la identificación mediante credencial expedida por la Secretaría de Hacienda a nombre de Jorge BR, de 65 años de edad, el cual tenía su domicilio en Colonia de Santa Cecilia y quien se encontraba desaparecido desde el domingo 2 de septiembre. La aparente causa de la muerte es por deshidratación y pendiente el resultado de la autopsia. Esto lo hace, lo hace del conocimiento, el elemento de seguridad pública a cargo del comisario Moisés Ramos Mesa, así como el traslado del cuerpo por parte del personal de funeraria San Francisco, que eran los que estaban de guardia. Lamentable, lamentable. El parecer tenía como lagunas, lagunas mentales, se le olvidaba, tenía algún trastorno y por supuesto esto terminó de complicarle todo. Saludos a Julio León, que dices, Luis, buen día, buen día, Julio. A Carlos Domínguez, esperemos que les vaya muy bien allá, Carlos, en su colado. Ahorita andan colando unas albercas ahí donde será Gredos, Gredos. Hay un área muy interesante. Alfredo Macías, a Irene Araiza, a Eliud Vega. ¿Quién más está conectado esta mañana que estamos viendo? A Alma, Norma López Armenta, Alfredo Hernández, Iván García, a todos. A Emanuel Santolaya, a todos estamos hablando esta mañana. A Ami Castillo, felicidades, Alma Angélica. Y bueno, se perdió este chucho, miren, se perdió este chucho. Ahí lo vamos a poner, Beto. Se extravió y está aquí, cerquita, por aquí debe andar. Repórtalo al 637-117-2053. Se perdió entre Avenida L, entre las calles 10 y 11. No sabemos cómo se llama, pero pues esa carita es... Si tú te lo encuentras, marca ese teléfono, 117-2053, o entrégalo ahí en Avenida L, entre las calles 10 y 11. Y bueno, ahí está mi hermana, Alma Angélica, Alma Angélica Castillo de la Huerta. Mi hermana cumple años, así que la felicitamos. Le deseamos lo mejor siempre y que le vaya muy bien en la vida. Ahorita no está, don Hermosillo ya, este, capacitándose, etcétera, etcétera. Así que, hermana querida, te demandamos un beso muy, muy grande y un abrazo más grande aún y lo mejor para ti siempre. Así que está de cumpleaños la familia Castillo de la Huerta. Alma Angélica, cumple sus años. ¿Qué tal? No voy a decir los años, porque no me desearían. Y miren, nos encontramos estas pinturas, al parecer son de Mario Mesa, pero yo quisiera saber quién es Mario Mesa. Y ahí está haciendo una... Cuando cayó allá en la región del Visani, una tromba en el año de 1998 y le pone. Entonces pone todo así como muy, pues muy trágico, ¿no? El desierto, con una tromba en medio. Y vean, qué bonito cuadro, ¿no? Es como una bomba atómica, pero no es el agua que es más poderosa que todos los átomos juntos. Y también hizo este cuadro, muy interesante. Dice, Río Asunción, Filibusteros, la invasión al pueblo viejo. Y ahí se ven, se supone que los Tojono corriendo, un Tojono ahí como con zapeta en el... No, no estaban zapeta, eso está muy mal. No andaban así como cuando llegó Colón. No, ya estaban 1857, ya vestían como vaqueros. Los Tojono también. Y bueno, se supone que ahí llegan por el río. Y esta es la noche de 1857, tiempo crucial. Lo dice la heroica Caborca Sonora, México. Y son cuadros de Mario Mesa. Y ahí están tirando esa flecha. Ahí a la guarnición o la guarida o las casas que estaban en el cacería donde se escondía Henry Craft. Es una visión interesante. En realidad había casas, ¿no? No era así propiamente una carreta, pero cada artista tiene su visión, cada artista tiene su punto de vista lo que estaba pasando. Y eso es el arte, es plasmar una situación que nace de tu imaginación. Y ahí está la noche muy estrellada. ¿Qué tal? Pues ahí están las cosas que están sucediendo en Caborca. Y miren, otra cosa interesante. Nos mandaron esta navaja. Esta navaja va a ser rifada aquí con su estuche, su chaira. Chaira es esto con lo que se le saca filo, ¿verdad? Qué suave. Su estuche. Ahí está. Ahí está, mira Beto. Qué buenas tomas. Un estuche bien bonito. Es de la marca Victorinox. Es suiza, ¿verdad? Esta marca. Suiza. Ahí está. Miren qué padre. ¿Mande? Pues por lo menos trae la banderita, ¿no? Y no, no, creo que sí son suizas, sí son suizas. Ahí está la bandera suiza. Y miren qué bonito. Aquí va a ser rifada esta navaja, pues de multiusos, ¿no? Con su muy poderosa cuchilla, la navaja. Qué suave, ¿no? Y lo más importante. Ah, mira, trae su seguro, ¿no? Obviamente aquí trae su seguro para que puedas manipularla. Ya no es de acá, ¿no? Como la 007. La andaba buscando la 007, sí. Y trae su sacacorchos, que esto es muy valioso. No nomás que te quedas extrañado en el decirte aquí, oye, una botella de vino. Nunca nadie trae sacacorchos. La navaja lo trae. Trae, este, pues varios, varios accesorios. Y aquí va a ser rifada. Esto es cortesía de Panchos. Ahí en Panchos usted hace una compra, mira, para esta parte suada, ya ni se usan estas. Ya no, ya casi todas traen, ya todas traen su, pero bueno, todavía quedan algunas, algunas situaciones ahí, algunos implementos que se utilizan para, para la, para abrir todo tipo de cosas. Así que ahí está. En Panchos, en la compra de, de 100 pesos vas a entrar tú a una rifa. Esto con motivo del noveno aniversario, del noveno aniversario de, de esta tienda, donde tienen todo para cacería, para pesca, para ropa táctica, zapatos, accesorios, accesorios, fornituras, todo, todo, todo tipo de, de situaciones. Ahí las tienen en Panchos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!